¿Por qué vamos a declinar si vamos a ganar Tuxla? En conferencia de prensa, Movimiento Ciudadano aseguró que su candidato a la presidencia municipal no declinará y pidió que la Guardia Nacional resguarde la jornada electoral del próximo domingo, 2 de junio. El tema de la violencia, digamos, en general aquí en Chiapas y en otros estados, pues le hemos dicho al Instituto Nacional Electoral que con sus funciones, con la capacidad que tiene para dialogar con los ejecutivos para que garanticen, como decíamos, para que garanticen que esta jornada electoral se haga sin violencia, que estén realmente los focos rojos, que estén ahí cuidados, digamos, por la Guardia Nacional, por los mecanismos de seguridad. Apenas este martes en Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas, se registró un ataque a una base de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que dejó víctimas mortales y civiles heridos. No puede ser que nos ganen estas bandas, que nos ganen estas organizaciones del crimen organizado. El Estado se tiene que imponer a través del fortalecimiento y de la presencia de las fuerzas de seguridad locales, estatales y federales. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias!